Música Hay alerta roja en 74 entidades territoriales del país, ejecutoras del programa de alimentación escolar PAE no estarían cumpliendo con la entrega de alimentación a los estudiantes beneficiarios. Al 29 de enero más de 4 millones de niños y niñas no han recibido dicha alimentación la Contraloría General de la República envía un SOS a las gobernaciones y alcaldías. Se hace el llamado para que las administraciones territoriales, es decir, las entidades territoriales certificadas agilicen sus procesos de contratación con plena observancia del principio de planeación, de economía y de selección objetiva con el propósito de garantizar la alimentación para los estudiantes. Un panorama desalentador para millones de niños en las regiones quienes ya iniciaron calendario académico. Se ha podido detectar que de las 96 entidades territoriales certificadas, solamente 22 de ellas están prestando el servicio de entrega de raciones alimentarias o el programa de alimentación escolar. Situación bastante crítica, ya que de 5 millones 6 mil estudiantes que son beneficiarios por el PAE, hasta el momento solo 1 millón 202 64 mil han recibido la alimentación. ¡Eh, eh, eh!